hola compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy aprenderemos a cómo desenfocar el fondo de una fotografía además les enseñaré a retocar la sin más preámbulos les muestro un ejemplo del resultado que obtendremos al finalizar el tutorial de hoy este es el antes y el después muy bien para empezar abrimos nuestra fotografía como primer paso duplicamos dos veces la capa a fondo para ello presionamos control más j dos veces a esta capa la nombramos modelo a esta otra la nombramos desenfoque ahora nos ubicamos en la capa de la modelo el siguiente paso es extraer a la modelo del fondo para ello seleccionamos la herramienta pluma en esta opción seleccionamos trazado ahora empezamos a hacer el trazado les explico cómo se usa la herramienta pluma cuando tengamos dos puntos en cada externo damos clic en medio para añadir un nuevo punto ahora mantenemos presionada la tecla control y movemos este punto para crear una curva repetimos el mismo procedimiento de este lado pondré a cámara rápida para no hacer muy extenso el vídeo aquí les enseño otro método añadimos un nuevo punto mantenemos presionado clic izquierdo y le damos forma de curva ahora tenemos que borrar el lazo que nos dejó simplemente mantenemos presionada la tecla alt y damos clic en el último punto ahora seguimos trazando con el método anterior aquí en la parte del cabello trazamos siguiendo el contorno del mismo no importa si no queda bien luego lo arreglaremos hacemos lo mismo en la parte de la cabeza aquí en la parte inferior trazamos siguiendo el contorno del cuerpo de nuestra modelo para cerrar nuestro trazo simplemente damos clic en el primer punto que habíamos hecho ahora damos clic derecho hacer selección en rayo de desvanecimiento lo dejamos en cero y dejamos habilitada la opción de suavizado luego vamos a selección perfeccionar borde en vista lo pondré en superponer seleccionamos la herramienta lupa y damos clics para acercarnos ahora seleccionamos la herramienta pincel y pintamos todo el contorno del cabello de nuestra modelo una vez que terminamos en esta opción seleccionamos máscara de capa muy bien ahora nos ubicamos en la capa desenfoque luego mantenemos presionada la tecla control y damos clic en la máscara de capa de la modelo con esto conseguimos hacer una selección del contorno de la modelo quitamos la vista a la capa modelo y nos ubicamos en la capa desenfoque ahora vamos a selección modificar expandir aquí le daré un valor de 20 píxeles esto va a depender mucho del tamaño de la fotografía que estén utilizando como ven se expandió un poco la selección ahora seleccionamos la herramienta lazo y damos clic en esta opción ahora contornemos las partes que quedaron fuera de la selección después vamos a edición rellenar aquí en contenido seleccionamos según el contenido como ven photoshop automáticamente quitó a nuestra modelo presionamos control más d para deseleccionar el siguiente paso es desenfocar el fondo nos fijamos que estemos ubicados en la capa desenfoque luego vamos a filtro desenfocar cambio de inclinación desplazamos esto hacia la parte inferior bajamos un poco más el desenfoque aquí en desenfocar le damos un valor de 45 modificamos las líneas a nuestro gusto veo que está muy desenfocado mejor le bajo a 40 ahora el siguiente paso es opcional damos clic en efectos de desenfoque en bokeh suave le subimos a un 48% y en color bokeh lo dejamos en 15% ahora damos clic en ok ahora nos ubicamos en la capa modelo y habilitamos la vista como ven aquí en la parte inferior de la modelo se ve raro para arreglar eso nos ubicamos en la máscara de capa de la modelo luego seleccionamos la herramienta pincel con el modo normal opacidad y flujo al 100% respectivamente colocamos el color blanco como frontal bajamos la dureza del pincel al 0% ahora pintamos aquellas partes donde el cuerpo de la modelo choca en el suelo ahora vamos a hacer el destello de luz para ello creamos una capa a esta la nombramos luz 1 seleccionamos la herramienta pincel cambiamos el color frontal por el siguiente código 9E69.00 recuerden que la dureza del pincel debe estar en 0% agrandamos un poco el pincel y damos un clic luego presionamos control más T ahora mantenemos presionadas las teclas shift más alt mientras agrandamos el destello lo ubicamos en la parte superior izquierda de nuestro lienzo agrandamos un poco más damos enter para validar los cambios después creamos otra capa y la nombramos luz 2 cambiamos el color frontal por el siguiente código de A.C7.A2 ahora repetimos el procedimiento que hicimos anteriormente en modo de fusión seleccionamos trama hacemos lo mismo a la capa luz 1 ahora mantenemos presionada la tecla shift y damos clic en la capa luz 2 con esto conseguimos seleccionar las dos capas de luz ahora presionamos control más T y estiramos un poco el extremo derecho damos enter para validar los cambios ahora nos ubicamos en la capa luz 2 y creamos una capa de ajustes de consulta de colores aquí seleccionamos candlelight.cube con un relleno al 40% como siguiente paso creamos una capa de ajustes de curvas aquí solo sigan mis pasos luego creamos una capa de ajustes de corrección selectiva aquí en colores seleccionamos los negros en Cian le bajamos a menos 12 por último creamos una capa de ajustes de degradado damos clic en el rectángulo seleccionamos un degradado de negro a blanco al primer color lo cambiamos al primer color lo cambiamos por el siguiente código 4f 22 02 y al segundo color le cambiamos por el siguiente código 01 31 4d en estilo lo dejamos en lineal en ángulo colocamos menos 49 en modo de fusión seleccionamos luz suave con un relleno al 40% antes de despedirme antes de despedirme arreglemos esta parte del cabello está transparente para arreglarlo nos desplazamos hacia abajo y damos clic en la máscara de capa de la modelo ahora seleccionamos la herramienta pincel en modo le cambiamos a superponer con una opacidad al 50% colocamos el color blanco como frontal ahora si pintamos la parte afectada y bueno compañeros damos por culminado este tutorial espero te sea de utilidad si es así por favor apóyame dándole me gusta a este vídeo compártelo con tus amigos y si tienes dudas escríbelas en la caja de comentarios sin más me despido gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!